Sufrir me tomó a mí en esta vida, llorar fue mi destino hasta morir. No importa que la gente me critique, si así lo quiere Dios, si así lo quiere Dios, Dios tengo que sufrir. Un tiempo muy feliz con un cariño, le di todo mi amor sin condición. Tal vez fuese mi error quererlo tanto, Dios tengo que sufrir, Dios tengo que sufrir. Por culpa de mi error, no volvería a querer, porque después he sufrido. No quiero otra ilusión que un día calme el cena, porque mi corazón se enamora de veras. Y otra desilusión, no la puedo aguantar.